¡Bien! ¡Eh, compad! ¡Arriba, flanco, los medios! ¡Bien! ¡Abren! ¡Eh, compad! Compita, ¿qué está pasando? El negocio anda muy mal Ayer gente muy pesada Te hablado del Culiacán Que se acabó la pastilla Y no hay con qué cocinar ¡Bien! 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 Dicen que guada la cara Batallan para encontrar Y a veces en el camino La tumba la federal Ahorita tengo pedidas 300 libras de glass Arizona y California, Nevada y Texas también Y en muchos otros estados, la gente no haya que ser Aunque parezca mentira, hace falta el JT ¡Y ánimo raza! ¡No se los agüiten con patrillo! Hay que buscar la bandera para seguir adelante No hay que buitarnos, compita, porque es negocio de grandes Yo sé que tarde o temprano se van a arreglar los palés Mientras todos como locos buscamos la solución Tiene que haber más pastilla para seguir la producción Y mientras que el gringo espera, el precio sube a montón Aunque se acabe el corrido, yo no me aguito, compita Despacio pero seguro, junto a las 300 libras Venga vamos a pistear, mientras llegan más pastillas Para todos los empastillados, compa, por acá se nos están reventando todas las cuerdas Allá el compa del bass eléctrico ya está pidiendo auxilio porque Ahí se les reventaron como 100 cuerdas ya No es cierto, compa, no es cierto Chinguele, chínguele, chínguele, chingón, chingón, chingón Saludcita de la buena pues Para todos los que ya están bien pedos pues Un beso, vale Un beso, vale